Es la cafetería para los clientes, no es? Es para la cafetería para los clientes Es para la cafetería para los clientes Y también los clientes que tienen que hacer su mantenimiento Y quieren esperar, pueden ver su mantenimiento totalmente transparente Ah ya, super Sube por acá, sube Es una ventaja que tenemos nosotros Como empresa Incruz Que totalmente es transparente el tema del mantenimiento que se realizó Para nuestros clientes Esta es una sala, cafetería, sillón, cabrón de cómodo Para que ellos puedan ver el tema de tele O sea si hay un partido de fútbol, me vengo Tienen Tigo, esport supongo Todo tienen, tenemos también este tema de iniciativa con Dilo Que pueden hacer encima de pintar los, las guavas, los niños Para los niños Para los niños, para que se distraigan Obviamente con los crayones O el internet de clientes Y obviamente lo que tenemos acá Cafetería, refresco, mate, té Totalmente cómodo para que Todo esto es gratis Todo esto es gratis Todo es gratis Yo vengo, aquí hago el trámite respectivo Mi auto está ahí, se está, están revisando todo Y aquí estoy esperando Exactamente Desde aquí usted puede ver total claridad de lo que se hace en su vehículo Ah, es cierto Es total comodidad de tratar de los clientes ¿No? Lo que se siente acá se ve claramente eso Ah, super Listo, gracias Esta vez tenemos igual aquí los clientes, las guavas de los clientes que han realizado su pintura Y hacemos un sorteo cada fin de mes Para poderles hacer un tipo de descuento a las personas que han dicho el mejor pintado Ah, super Sí Ah, qué bonito Hay cámaras de seguridad, todo Todo, sí Totalmente acogedor Hay otros baños ¿Tiene baño también? Tema de las manos Ah Y la parte de abajo tenemos lo que es la recepción Sí Claro Y esta es la recepción, ¿no? Esta es la recepción La caja Desde el tema de repuestos Venta de repuestos que también nosotros hacemos No solamente mantenimiento Un cliente quiere comprar su repuesto Viene Y hace su compra Y listo Esta es la venta de cajas El tema de la recepción Con su estufa Sus asientos de espera Totalmente cómodo También el tema de televisión con cajas Listo ¿Perdón? Si Si Y así Como pueden ver Tenemos el taller de El alto de Improof Y aquí está todo el taller 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 Y aquí está todo el taller